En este vídeo conocerás la influencia que tiene un país como Rusia en una isla como Cuba, ya sea en el pasado, presente y futuro. Esta es la Cuba rusa o como predijeron los Simpsons. Está más que claro que hoy vamos a estar hablando de Cuba y Rusia, toda esa influencia que ha tenido ese país en el nuestro a lo largo de los años. Y como muchos de ustedes saben, en la actualidad 2023, el ciclo se repite. Es por ello que se me ocurrió esta especie de mini documental, donde estaremos dividiendo el vídeo en tres espacios temporales, comenzando desde ya por el pasado para que entren en contexto de toda esta situación. Activemos entonces la máquina del tiempo. Las relaciones Cuba-Unión Soviética fueron las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tras el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, luego de 1959, Cuba aumentó su dependencia del mercado y de la ayuda militar soviética, volviéndose un aliado de la Unión Soviética en la Guerra Fría. En 1972, Cuba ingresa en el Comecon, una organización económica entre estados que tenía como objetivo promover la cooperación mutua entre estados de economía planificada. Moscú mantuvo un contacto irregular con La Habana, manteniendo cercanas relaciones, hasta el colarso del campo socialista en el año 1990. Tras el derrumbe de la Unión Soviética, Cuba entró en un periodo de dificultades económicas conocido por todos como el periodo especial. Vaksim Livinov, embajador soviético de los Estados Unidos, estableció la primera embajada de la Unión Soviética en La Habana en 1943. Y embajadores cubanos, bajo el mandato de Fulgencio Batista, visitaron Moscú el mismo año. Entre las décadas de 1960 y 1990, miles de cubanos, tanto hombres como mujeres, fueron a estudiar a la Unión Soviética. La mayoría de los hombres volvieron a la isla casados con mujeres rusas. A su vez, algunos que vivían en Rusia emigraron a terceros países. En 1995, los últimos 500 soldados soviéticos de la Brigada de Infantería Motorizada regresaron a Rusia. En su totalidad, 42.000 soldados rusos habían llegado a la isla en el año 1962. También se calcula que unos 30.000 asesores militares, técnicos y civiles rusos colaboraron con el gobierno cubano para llevar a cabo el modelo del socialismo de Estado. Las mujeres rusas se casaron principalmente con cubanos mulatos y negros. Sus hijos eran denominados bolos jabados, por tener caballos rizados, ojos claros, piel mestiza y un apellido eslavo. Por eso es tan común observar en la sociedad cubana actual nombres como Dimitri, Vladimir o Sasha. Cambiando un poco de ámbito, hablemos ahora sobre la influencia que tuvo la gastronomía rusa en nuestro país. Y hoy en día, un plato muy popular que es muy rememorado es la carne enlatada importada desde la Unión Soviética que era llamada la carne rusa. La carne también era consumida en comedores, escuelas públicas, movilizaciones, entre otros. La gastronomía rusa también se hizo presente en el restaurante Moscú de La Habana. Añadiendo que también fue común el consumo de vodka. Es necesario también mencionar en esta parte del video una serie de cosas que fueron características en la época, las cuales se encontraban circulando en el país con influencia rusa. Como es el caso de las botas militares con casquillo de acero en las puntas, los fusiles automáticos Kalafnikov y los tomos completos de las obras de Lenin. El anuncio de 1971 de la distribución masiva por centros de trabajo de equipos electrodomésticos soviéticos y la también masiva construcción de edificios con modelos soviéticos en Alamar se extendió pronto por todo el país haciendo realidad lo que se esperaba 10 años antes. A partir de entonces, la cultura se bolietizó. Los uniformes escolares se diseñaron a la manera de los bolos. Los métodos de educación y enseñanza se copiaron de ellos. En las escuelas se enseñó idioma ruso. Los muñequitos rusos en esa época llegaron para quedarse y se convirtieron en el paradigma de la educación del hombre nuevo. Y de ahí se desprende una frase muy famosa del argot popular cubano que es, si no te portas bien, te voy a castigar viendo los muñequitos rusos. Otros artículos que no podemos dejar de mencionar que se encontraban dentro de las casas cubanas en aquella época eran las famosas matrioscas rusas. También podemos hablar de las planchas, máquinas de coser, ventiladores, televisores y lavadoras. Este espacio temporal va a ocupar toda esa serie de artículos, lugares y monumentos que perduran en la actualidad y mantienen, digamos, esa influencia rusa en el país. Comenzamos este pequeño recorrido en el presente. mostrándoles lo que fue en algún momento el restaurante Moscú, que ahora son ruinas y está completamente, como pueden ver, chapado y cerrado porque aquí van a estar construyendo un hotel próximamente. Y esto también, déjenme decirles que es algo que hemos mostrado y documentado en otros videos, pero bueno, teníamos que hacer una pequeña mención de lo que fue en algún momento el restaurante Moscú. Otro de los restaurantes con influencia rusa, después de haber caminado unos cuantos kilómetros, es el Nazarovic. Se encuentra aquí prácticamente en malecón entre Prado y Cárcel. Según lo que está investigando, se encuentra cerrado permanentemente. Vamos a estar entrando a una de estas puertas a ver si realmente está abierto o está cerrado, pero por lo que investigué, se encontraba cerrado por mucho tiempo. Incluso vi videos de hace cinco años, que era cuando estaba funcionando, y en la entrada había aquí una persona vestida de uniformes rusos, saben, del ejército, que era el que te recibía para poder entrar al restaurante. En efecto, ya dejó de funcionar. En algún momento funcionó. Voy a estar poniendo en estos segundos varias imágenes de cómo era por dentro, pero sí me hubiera gustado haber entrado y haberles mostrado cómo era el ambiente. Aunque nos queda otro restaurante ruso que vamos a estar visitando y para eso vamos a tener que movernos al centro de la ciudad. Es más que obvio mencionar todos esos autos clásicos rusos que al día de hoy se encuentran circulando por las calles de La Habana y de Cuba. Dígase los Lada, los Mosvich, Iniba e incluso los Jeeps soviéticos. Entre otros que sus propietarios ustedes saben que mantienen gracias a la inventiva personal. Otro monumento o lugar a destacar en este video de influencias rusas en Cuba es mostrarles la Catedral Ortodoxa Rusa, que de ella voy a estarles dando unos cuantos datos a continuación. La Catedral Ortodoxa Nuestra Señora de Kazán es un templo ortodoxo ruso situado en la avenida del Puerto, entre las calles Sol y Santa Clara, próximas a la Alameda de Paula en La Habana Vieja, zona más antigua de la capital de Cuba. Declarada por UNESCO Patrimonio de la Humanidad, fue construida en una parcela de terreno que tenía un edificio en ruinas y se recuperó para la iglesia. La primera piedra de la catedral fue puesta en su lugar el 14 de febrero de 2006. Fue finalizada 32 meses después, el 19 de octubre de 2008. La iglesia de estilo bizantino tiene seis vistosas cúpulas, dos láminas en oro, la mayor y la menor, y cuatro en bronce, las cuales están coronadas por cuatro cruces de oro sólido. La escalera de acceso fue construida con granito de la provincia de Santi Espíritus y se dice que es la segunda más grande entre todas las construidas fuera de Rusia. Ahora sirvimos con un restaurante típico ruso aquí en La Habana, Cuba, que está abierto, que tiene como nombre Tavarish. Vamos a ver si podemos entrar y ver si hay algún plato típico ruso para consumir. Ya estamos dentro del restaurante. Aquí pueden ver más o menos la carta. Hay muchos nombres raros desde mi punto de vista porque están en ruso. Por ejemplo, vamos a ver aquí el trago típico de la casa, que es Tavarish, en un restaurante que lo pedimos. Por cierto, aquí andamos con Steve y con Wuiwi. Tenemos hoy acompañado. Entonces, pedimos un Tavarish y hay muchos, pero muchos, vamos a decir así, entrantes, tapas, platillos, que tienen nombre, por ejemplo, Prisovsky, Saryanka, El Cuchillaje, que fue el que pedimos nosotros porque todos los platillos que les estoy mencionando, la mayoría no están porque. Me estaba comentando la dependiente que la mujer rusa que se encargaba de hacer los platillos rusos ahora mismo no están en el restaurante. Entonces pedimos lo más ruso que había en el menú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esta fue la cuenta de lo que consumimos acá. Tres mojitos Tavarish, que para nosotros, o sea, el menú decía vodka, ahí dice mojitos. Y esos tres mojitos y el picado de esas croquetas, que ahora voy a hablarles de lo que consumimos. 3.190 moneda nacional o 18 USD o 18 euros o 35 SA, que no sé si será la moneda rusa. Aquí en tu sección favorita, Yonix, lo critica todo, voy a hablarles mis impresiones del lugar. Yo sinceramente les digo que venía con una ilusión de probar un sazón ruso, una comida típica rusa. Y tratamos de pedir lo más ruso que se encontraba en el menú. Y literalmente lo que probamos fue un mojito cubano de toda la vida, que ellos nos lo vendieron como no sé qué Tavarish, pero bueno. Y unas croquetas que anteriormente les puse como el nombre, como tal, de lo que era el platillo. Para mí esas eran las croquetas de Mercomar, que venden ahí en el agro con queso por dentro. Entonces me decepcioné buscando un plato típico ruso en este restaurante. Así que no quiero saber más nada de restaurantes rusos en un buen tiempo. La asociación ruso-cubana se consolidó aún más en mayo del 2023 con el anuncio de nuevos acuerdos para garantizar la inversión rusa en la isla. El gobierno cubano ofreció a las empresas rusas la inusual concesión de hacer uso de las tierras por plazos de 30 años. También dijo que la isla eximiría a las compañías de los aranceles de importación de determinadas tecnologías y les permitiría repatriar sus beneficios. Rusia se consolidó en el 2021 como uno de los principales socios comerciales de Cuba, al ascender a la quinta posición a nivel mundial y a la segunda de Europa. Como esta parte futura aún para nosotros los cubanos es algo que está tomado literalmente con pinzas, no pienso profundizar mucho en el tema. Pero sí me interesa saber qué ustedes creen acerca de todo este tema, dejando sus opiniones ahí abajo en la parte de los comentarios. Y ayudándome a responder la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué le depara a la Cuba rusa en los próximos años? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!